Recibamos a Abel Visconti. Claro, voy a cumplir ahora el 11 de junio, 85 años. 85. Te fuiste una noche, un 11 de abril. Me dejaste solo, quebrada la voz. Desde alguna estrella me estarás gritando, fuerza Abelito, cantemos los dos. Y la demostración, Abelito, una patada a la pelota.